¿Me están mirando? Sí, digan hola. ¡Hola! Y a ellos les muestro el libro que tengo aquí en mi mano, ellos lo pueden ver. Los que no les lo escribo es un hermoso libro amarillo con letras fucsias que se llama Salir del Closet. Todo lo que hay que saber que fue co-escrito por la psicóloga clínica y especialista en sexualidad, Rafaela Di Girolamo y Jaime Parada, un destacado activista y militante en el espacio político y del mundo de la diversidad sexual con quien vamos a estar conversando en un ratito sobre este libro. Luego vamos a estar también hablando con el folclorista Rafael Arroyo sobre el proyecto de rescate histórico musical de Valparaíso, cantando y contando mi vida en Cueca. ¿De qué va eso? Bueno, básicamente son experiencias y canciones de la Cueca porteña de una generación de folcloristas que superan los 80 años y cuyas memorias, por supuesto, hay que rescatar. Y más tarde vamos a estar hablando con el director y profesor del MAC, Francisco Bruñoli, acerca de la conferencia Modernidad, Pistoleto y Arte Contemporáneo que se va a realizar este 27-28 en el MAC. Todo eso acá en el semáforo y vamos a partir con Queen y I Want to Break Free. ¡Gracias! 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 Continuamos haciendo el semáforo y continuamos ahora con el Nuestro invitado Jaime Parada, historiador, fue el primer político abiertamente gay electo para un cargo de representación popular en Chile, cargo que jefe en su segundo periodo como concejal por la comuna de Providencia, que es la casa de nuestra radio. Activista por los derechos humanos, divulgador de las reivindicaciones de la población LGTB, preside País para Todo, ONG dedicada a la creación de ambientes laborales inclusivos para que es lesbiana y trans, y es coautor de este libro Salir del Clóset, todo lo que hay que saber junto a Rafaela Dírolamo. Jaime, ¿cómo estás? Hola, Antonella, muchas gracias por la invitación. Bueno, ahora te saludo al aire, de verdad, con Tania estábamos, nuestra superproductora, estábamos muy entusiasmadas por conversar contigo por este libro Salir del Clóset, un libro que hablábamos con Tania. Tantas familias, tanta gente hubiera sido tan útil, gente que conocemos, que ya está más grande, hubiera sido súper útil tener acceso a material como este, y desde ahí, por supuesto, parto preguntándote por de dónde salió la idea de generar este texto junto con Rafaela. Mira, voy a hacer una postilla, es interesante que lo planteé en pasado, esto de a tanta gente le hubiera servido, ¿sabes por qué? Porque la Rafa, mi coautora, también en un momento me dijo, Jaime, ¿no estaremos tarde? No, para nada. Pero fue una reflexión que hicimos, ¿no? Como estamos en el siglo XXI, 2018, y el problema, Antonella, es que a la gente todavía le cuesta salir del clóset, y el problema es que el peso de la cultura es tan intenso, es tan omniabarcante, es tan, digamos, metido en tantos aspectos de la vida social, cultural, política, económica, que la homosexualidad sigue siendo un tabú para muchos. Entonces, ¿de dónde nace este libro? Este libro nace precisamente de dos espacios que con la Rafaela Digerola nos ha tocado ocupar. El mío, una posición que tengo como activista, desde la cual recibo mucho feedback de lo que le está pasando a las personas que tienen miedo a salir del clóset, muchos de ellos son adultos, de sus familias. A propósito, entre otras cosas, de un libro que escribí el año 2013 que se llama Yo Gay, y el que me invitó, el que me hizo click respecto de cuáles eran las necesidades que tenía una persona gay o lesbiana o bisexual para salir del clóset. Lo digo porque recibí 100, tengo una carpeta con 100 correos, mensajes de Facebook, de Twitter, de gente que le pasó algo con ese libro, y dije aquí hay un tema. Y por otro lado, el otro espacio, es el que ocupa a Rafaela Digerolamo como terapeuta. Rafaela ha ayudado a muchas personas a salir del clóset, pero también ha contenido, ha ayudado, ha dado soporte a un montón de familias que necesitan ellos terapiarse para poder asumir algo que es de otra persona. Claro. Entonces, juntamos las dos experiencias y dijimos, hagamos un libro para aquellos que necesitan hacerlo, pero que no saben cómo, y hagamos un libro también, porque tiene un tercio dedicado a eso, para las personas que necesitan contener, acoger a los que van a salir del clóset, y de repente, de la noche a la mañana, se encuentran con esta noticia. O bien, que intuyen que alguien de su entorno es lesbiana, gay o bisexual, quieren saber para poder apoyarlo de la homosexualidad de otro. Muchas veces no es por copucha, es simplemente por querer apoyar, pero ni siquiera saben si se lo pueden preguntar. Claro. Entonces, hicimos un libro que tratara de contener, que tratara de dar una guía, una mano, a esos dos mundos, el de las personas que salen y el de las personas que los reciben fuera. Pero a propósito de eso mismo, a mí me llama mucho la atención cuánto todavía nos pesa la manera de amar del otro. Y esa es una cuestión muy interesante porque tiene que ver también con lo que los imperativos y los mandatos clásicos sobre lo que se supone que es ser hombre y sobre lo que se supone que es ser mujer. Y cuánta violencia aparece, por ejemplo, de parte de hombres heterosexuales, cuando ven a una pareja gay en alguna parte, en algún restaurante, caminando por la calle, etc. O sea, es como que esta manera de vivir de este otro fuera una ofensa contra mi propia identidad. O un producto de excitación, ¿no? Como bien de mercado casi cuando ven a dos mujeres lesbianas teniendo relaciones sexuales a propósito del tema de la pornografía. Por supuesto. Pero en ambos son construcciones culturales. Entonces, son dos construcciones culturales completamente distorsionadas, alimentadas por el peso del tabú. Porque nosotros lo que decimos en el primer tercio de ese libro es que si las personas no salen del clóset es porque se ha construido un tabú histórico en torno a la homosexualidad y la ha direccionado o hacia objeto de deseo de hombres heterosexuales, si son dos mujeres lesbianas, por ejemplo. O bien hacia un rechazo que también alcanza a las mujeres lesbianas. No nos olvidemos que en muchos países existe, y en Chile también se practica, lo que se llaman las violaciones correctivas. Sí. O sea, y eso se perpetra por parte muchas veces de familiares. O sea, tratar de, entre comillas, corregir a una mujer lesbianas violándola. Como si el contacto con un genital masculino la transformara en lo que debe ser. O bien, tratando de sanar a hombres homosexuales. Existen terapias de reconversión en clínicas hasta la Universidad de Los Andes. Tenía un consultorio de eso y creo que se avergüenza un poco porque como que lo ha escondido de su propia historia. Pero tiene que ver con el peso de la cultura. Entonces, a tu pregunta. Creo que en los últimos 10 años ha pasado algo súper interesante. Que es que las distintas formas de amar han comenzado a validarse. Y eso es algo muy reciente. Y ni siquiera digo los últimos 40 o 50 años. Aunque el proceso se inició ahí, ¿no? Con los Stonewall y otros disturbios o procesos fundacionales del movimiento. Pero en los últimos 10 años, ¿qué ha pasado? Y lo voy a hablar desde los medios. Los medios han pasado de ser nuestros principales estigmatizadores a nuestros principales aliados. No digo todos. Pero antes no podíamos hablar en la radio de esto. Antes en la televisión no podíamos escuchar de esto en una noticia. Y sin embargo, algo pasó. Y al sumarse los medios a este gran movimiento. Que se había iniciado con una variante, digamos, de movimiento social en la calle. Pero que después fue asumiendo componentes políticos. Y hoy día un componente mediático se destapó. ¿Y qué es lo que se destapó? Nada normal. Se destapó que existen otros seres humanos que aman a personas de su mismo género. Y eso es algo que ya no se cierra. Y como no se cierra, nosotros tenemos que ayudar a que ese proceso no solamente se mantenga abierto. Sino a dar herramientas culturales para que las personas heterosexuales y las personas homosexuales puedan convivir de manera justa en un mismo entorno. Y para poder convivir de manera justa en un mismo entorno, lo primero que hay que hacer es hacer visible a las personas que estuvieron invisibilizadas y por lo tanto salir del clóset. Bueno, y ahí hay un trabajo que tenemos todas y todos y todes en ese ejercicio de aprender a reconocer lo humano en el otro independiente de cuál sea. O sea, y trabajar las expectativas. Yo creo que ahí tiene que ver mucho y eso se trata muchísimo. Así es. Este libro, Salir del Clóset, es un hermoso libro de Aguilar. Estamos con su coautor Jaime Parada. A propósito de esto, yo pensaba cuando tú decías el rol de los medios y también el rol de la cultura y del arte. O sea, me acuerdo haber comentado con amigos gay, de hecho, me llamo Sebastián como figura. Lo adoro. Y por ejemplo, lo significativo que ha sido esa figura, entre muchas otras, para especialmente gente adolescente, decir está todo bien, está todo bien. Así es. Yo siempre le digo a Sebastián que es nuestro Rufus Wainwright, que es un compositor increíble. Sí, por supuesto, somos fans. Somos fans de Rufus. Y yo siempre le digo que es nuestro Rufus Wainwright. Porque Rufus también hizo eso. Por supuesto. Comenzó a contar historias con su música, con las que gente empatizó. Pero, ¿qué es lo que pasa hoy día? Que efectivamente, desde el arte, desde la política, desde la ciencia, desde el mundo del espectáculo, desde el periodismo, desde el mundo profesional, se ha validado algo que era inválido. Claro. Y la cultura cambia por elementos como eso. Absolutamente. Entonces, ¿qué es lo que a mí más me gusta de todo esto? Lo que más me gusta es que el que es homófobo hoy día es contraestándar. O él es el contracultural. Claro. Y nosotros pasamos a ser los socialmente validados. El cambio de sentido común. Así es. Eso, exactamente. Nunca lo había articulado así, pero me hace mucho sentido. Hay una cifra que a mí me parece súper interesante. Hoy día el 84% de los jóvenes entre 15 y 35 años considera que la homosexualidad es algo completamente de la vida, algo normal, algo natural. Hace 20 años esa cifra era del 20%. O sea, lo que tenemos que esperar es que se mueran unos 4 o 5 viejos carcamales que todavía les gustan los comentarios de Alberto Plaza para que estos adolescentes que se han criado en la esfera de Me llamo Sebastián, en la esfera de MTV, en las nuevas paradigmas sobre los cuales se está cocinando esta nueva cultura, sean adultos. Porque esto va a dejar de ser un tema cuando esa gente sea adulta. Bueno, todavía es un tema y por eso es tan necesario este libro, salir del clóset, todo lo que hay que saber. Estamos con Jaime Parada, vamos a seguir hablando acerca de esto, pero vamos a ir a escuchar a Me llamo Sebastián con Niños Rosados. Como a los tres Yo me arrancaba Con la muñeca De la Natalia Y me encerraba Y me encerraba Con ella en el baño Y la peinaba Sin roca Y con tacos Y mi mamá Me pillaba Un rato Me la quitaba Y me daba Un auto Era entretenido Sin roca Y me mira Un auto Y otro día en la noche, soy gatúvela y me voy a ronconear Y mi papá me metió a karate Y me llevaba a fútbol los martes Y me compró canilleras y guantes Yo les pegaba stickers brillantes Era entretenido igual, pero yo extrañaba a mi Barbie Niñas rosadas y niños de azul Si hay montones de colores, porque solo dos combinaciones Puedo portarme como un superman Y otro día en la noche, soy gatúvela y voy a bailar Con niños rosados y niñas de azul Con millones de colores, sinvergüenza de combinaciones Donde las penas se saben juntar Y los príncipes se pueden agarrar a besos Si ellos quieren Escuchábamos a Me llamo Sebastián con Niños Rosados Y estamos con Jaime Parada, destacadísimo Militante, activista, concejal de nuestra comuna Y coautor de Salir del Closet Y estábamos conversando nosotros acerca de la validación de los amores A través del cine, a través del teatro, a través de la música Y qué es lo que empieza a aparecer ahí cuando tú dices Bueno, mi historia también vale Y nos pasó mucho, tú sabes que nosotros para este libro Escribimos una guía de recursos que no salió publicada Porque nuestro editor básicamente nos dijo Ya se pasaron demasiado Y nos cortó 50.000 caracteres Chupaya, porque el libro igual es largo Sí, un saludo a Daniel Olave Porque tenía toda la razón en contarnos Daniel Olave, otro hombre que sabe mucho de género Grande, grande Daniel Pero ¿sabes por qué la escribimos y en algún momento haremos algo con ella? Porque pasa algo que antes y todavía Las personas LGBT necesitamos referentes Porque al final, por ejemplo, nos creamos muy solos Y nos creamos sabiendo que todo está muy mal, entre comillas Y yo, por ejemplo, me acuerdo la primera vez que vi una persona homosexual en la televisión No un personaje, una persona homosexual Y lo vi en MTV Y en MTV tenía un reality que se llamaba The Real World De acuerdo Y eso fue en los 90 Entonces, como yo soy hijo de la primera generación con TV Cable Me acuerdo de haber visto eso y como que se abrió un mundo Como yo no soy, yo no estoy solo Claro A él lo quieren Es un tipo que parece como cualquier otra persona que veo en la calle Entonces parece que no estoy tan solo Y eso le ha hecho muy bien a muchas personas, Antonella A nosotros tenemos una historia ahí Porque sí tenemos un grupo de testimonio Bien interesante de una mujer Que su hermana le dijo Le dijo, oye, ¿por qué no veías esa serie que se llama Orange is the New Black? Y le dice, ah, ¿de qué se trata? No, una cuestión de cárceles, de mujeres, pero está súper divertida Y ella lo empezó a ver Y esta mujer heterosexual Adulta Empezó a ver esta Con pareja hombre Y se empezó a dar cuenta que Las escenas de sexo lésbico Le parecían un poco más que excitantes físicamente Le parecía Le comenzaron a llamar la atención En un nivel que se cuestionó Su sexualidad, sus afectos Y resulta que Dice Empecé a ver la serie tanto Que me sabía los diálogos de memoria Y ese referente Orange is the New Black Es el que hizo que esa mujer Hoy día Se declare lesbiana ¿Por qué? Porque necesita Necesitamos elementos de conexión Necesitamos mirarnos frente al espejo Decir, no estoy tan solo No estoy tan mal Parece que hay más personas como yo Y las personas LGBT Nos creamos muy solas, efectivamente Efectivamente, claro Y además también hay esta idea de que Una vez que está en pantalla O en una canción O en el libro No sancionado Así es Sino validado 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 y validante para uno Claro, dicen Mi historia también vale Y además también lo que nos pasa Nosotros lo hemos visto en el Femcine Con esta muestra Ellas con ellas También lo que pasa con Las mamás Con las amigas O amigos Que a mí me pasó También O sea, como mujer hetero Ver películas sobre amores de mujeres Y ayudarme a comprender mejor A mis amigas Así es Porque el cine El arte Tiene esa maravilla De ponerte la piel de otro Desde su mirada Durante un rato Y yo creo que Sin temor a exagerar Yo creo que el mayor vehículo De cambio cultural Es el cine La televisión y la radio O sea Lo que no logramos Durante décadas Marchando Lo estamos logrando Con dos minutos En la televisión Sí, sí Y además también es tan evidente Lo que pasa culturalmente Con las generaciones más jóvenes Que ya ni siquiera Se están haciendo estas preguntas Sí, pero Solemos no preguntarnos ¿Por qué se produjo ese cambio? Y ese cambio Lo están produciendo los medios Y entonces Yo soy un poco Yo pienso un poco distinto Como piensan muchos Pares activistas, ¿no? Tengo muchos colegas Que si se equivoca En una palabra El periodista que está hablando De orientación sexual Y dice opción sexual Lo salen a morder Yo al revés Creo que por primera vez Estamos hablando De manera positiva De un tema Que históricamente Fue negativo Y lo estamos viendo En personajes de televisión En teleseries Lo estamos viendo Entonces El gran vehículo De cambio cultural Está siendo la televisión Y por eso Los contraculturales Que son ellos También están usando La televisión, ¿no? Cada vez que vemos Moisés Los diez mandamientos Etcétera No solamente estamos viendo Una teleserie inocua De amor bíblico Estamos viendo Un producto Hecho en Brasil Por la iglesia Universal Del reino de Dios El pastor Marcial No me acuerdo el nombre Pero Macedo Emir Macedo Que es un mecanismo Hecho para evangelizar A través de la televisión Como una forma de respuesta Frente a la apertura Entonces Creo que tenemos que situarnos En un mundo Que seamos capaces De entender Ahora Se nos va el tiempo Jaime Y quiero recordarle A nuestros auditores Que estamos conversando Con Jaime Paraco Autor de Salir del Clóset Ahí se los muestro A quienes nos están viendo Por streaming Ahí está Es un momento Súper Bizarro En términos de que Están pasando Todas estas cosas maravillosas Está saliendo este libro Están cambiando el discurso En los medios de comunicación Pero al mismo tiempo Hay un viraje Muy fuerte De las democracias Hacia Las extremas derechas ¿Cuál es la posición Que deberíamos tomar al respecto? ¿Cuál es la ¿Cómo hacemos activismo? ¿Cómo hacemos resistencia? Yo creo que no hay que bajar los brazos De ninguna forma Porque creo que la batalla cultural La tenemos ganada Aquí el problema Es la batalla política Pero en qué sentido Tenemos la batalla cultural A mí me gusta decir Que nosotros ya hackeamos Todos los espacios Nosotros ya inoculamos El germen de la igualdad En todos los espacios Y eso no se va a cerrar Es imposible que se cierre En la medida que cambió El sistema de valores En este caso De los chilenos Pero también De gran parte de Occidente ¿No? Entonces Nosotros tenemos que cuidar O sea Y los políticos Yo soy parte de ellos Tenemos que Resignificar Las formas de hacer política En ese sentido Pero eso No tiene un impacto Necesariamente Sobre la visibilidad Que tengan las personas Por ejemplo LGBT ¿Qué quiero decir? Quiero decir que Lo que nosotros Podamos hacer en el día a día En nuestra casa Las conversaciones Que podamos tener Con nuestros padres O con nuestros hijos ¿Cierto? Las cosas que mostremos En la televisión Las cosas que enseñemos En la universidad Son formas de microactivismo Que van a mantener Hackeando Y inoculando Este sistema Y eso es lo que Nos tenemos que bajar La política se mueve Por otros carriles Lamentablemente Lo que espero sí No les vamos a dejar Pasar ni una Excelente Bueno Hay que estar atentos Hay que estar mirándonos A los ojos Les recomiendo muchísimo Leer Salir del closet No solamente Si ustedes están En una de las dos situaciones Que es el público objetivo Del libro Están preguntándose Por sí mismos O están queriendo ayudar A un tercero Sino también porque Es el lugar cultural En donde tenemos que Empezar a situarnos Así que muchas gracias Antonella Te agradezco mucho La entrevista Y muchas gracias A tu equipo también Por la invitación Y un abrazo A través de ti A Rafaela De Hierolamo Coautora de este libro Nosotros Vamos a una pequeña pausa Y ya continuamos Con más semáforo Hola Soy María Olga Mate Y te quiero invitar Todos los lunes A las 5 de la tarde A escuchar El Gran Teatro del Mundo Un escenario para conversar Sobre nuestro rol En la sociedad Aquí en Radio Universidad De Chile El 102.5 FM Síguenos En nuestras redes sociales Te esperamos Fundación Clotario Blest Invita cada martes Desde las 11 de la mañana En Radio Universidad De Chile A escuchar Visión de Futuro Un programa Que busca integrar Las diversas opiniones Del mundo del trabajo Y la sociedad Un espacio Dedicado a destacar Los derechos humanos Y sindicales Conducen La periodista Carolina Martínez Y Oscar Olivos Calidad Investigación Financiamiento Participación Docencia La educación Está en el aire 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 Escúchalo todos los martes A las 18 horas En Radio Universidad de Chile Educación en el aire El programa del Senado Universitario Construir una ciudad sustentable Es tarea de todos Soy el periodista Pablo Mora Y te quiero invitar A que nos acompañes En Ciudad Verde El nuevo programa Medioambiental De Radio Universidad de Chile Producido por la Asociación de Municipalidades Emesur Y la empresa Emeres Todos los martes Desde las 20 horas No te pierdas Ciudad Verde Para conversar juntos Sobre medioambiente Sustentabilidad Y gestión de residuos Hola amigos y amigas Soy Paula Bio Oneto Conductora del programa Satora Despertar instantáneo Que pretende inspirar De la importancia Al crecimiento humano En todas sus dimensiones Y junto al coach de vida Juan Enrique Spencer Los invitamos Cada martes Desde las 4 de la tarde A escucharnos En Radio Universidad de Chile La radio que piensa 102.5 FM Te espero 12.32 Y continuamos Haciendo el semáforo Acá en Radio Universidad de Chile En un ratito Vamos a estar conversando Sobre el proyecto De rescate histórico Musical de Valparaíso Cantando y contando Mi vida en Cueca Y para irnos prepararnos Vamos con un par de patitas De Cueca Me gusta Me gusta Jon Con un par de patitas A ver a mi guanderito Todos lo llevan Llevan sus banderas Y eso sí, y eso se ve muy bonito Me gusta, me gusta ir a playancha Cuando empieza el partido El árbitro toca el pito Toda la barra grita Arriba mi guanderito Cuando empieza el partido El árbitro toca el pito Mi guanderito sí Y la barra es muy sincera Lo acompaño en segunda Y lo acompaña en primera Yo de los cerros grito Arriba mi guanderito Me gusta, me gusta ir a almorzar Al mercado, al mercado cardonal Al mercado, al mercado cardonal Se encuentra, se encuentra en Valparaíso En el C, en el sector almendral Me gusta, me gusta ir a almorzar Hacen buenos almuerzos Caramba, todos los días Con las comillas y Capel y Pancho y Miguel Son las mejores partes Donde se puede comer Un rico pescado frito Un rico pescado frito Me como un de Miguelito Esa voz que escuchaban Esa voz que escuchaban es la de Ramón Guaso Alvarado El primer destacadísimo cantautor porteño Que es rescatado en este trabajo Cantando y contando mi vida en Cueca Un proyecto del investigador y folclorista Rafael Arroyo Aquí tenemos al otro lado del teléfono Rafael, ¿cómo estás? Bien, aquí estamos bien en Valparaíso Con alta brisa y un poquito de sol Nos morimos de envidia además Porque nos quedamos pensando en esa comida rica del mercado Que describía Ramón Alvarado recién en esa cueca Que ganas de estar por allá Sí, bonita Cueca Bonita Cueca Él hizo un rescate ahí Visual Con respecto a los locales Que hay en el mercado carabal Que sirven todas estas comillas Sí, bueno Ahí ya quedamos ahí con el apetito abierto Pero también Fue una manera de mostrarles a nuestros auditores De qué va este proyecto Cantando y contando mi vida en Cueca Que es lo que busca Según lo que leemos acá Es rescatar La trayectoria La vida y el testimonio De folcloristas Desde el puerto Y también mostrárselo a las nuevas generaciones Cuéntanos de dónde viene este proyecto Mira, el proyecto viene Ya sé Eso lo tengo visto ya hace varios años Ya casi 11 años ¿Cierto? Luchando por sacar este proyecto adelante Ahora Trabajando con Ramón Proviamente tal Desde el año 2009 ¿Cierto? Me lo encuentro yo en un cierto local Después de haber vivido muchos años en Europa Vuelvo a Valparaíso A mi tierra Y empiezo a recopilar de nuevo Y me encuentro a Ramón Este tremendo personaje Que curiosamente Me habla Y me dice Me dice Unas palabras muy bonitas ¿Cierto? Las cuales yo encuentro Que están en Mútrica De Cueca Y me hablan sobre la historia Del nunca se supo Que uno de los locales emblemáticos Es Valparaíso Entonces Empiezo a conversar con él Me presento Y empezamos una relación De buena onda De amigos Y ahí me di cuenta Que Ramón Era uno de estos Enmeraldas perdidas En Valparaíso Porque Todos estos viejitos Cierto Todavía quedan en los cerros Muchos de estos viejitos Que tienen estos tesoros Escondidos Sobre nuestro Patrimonio cultural Claro Y ahí hay que Hay que rescatarlos Primero porque Están envejeciendo Así que Muchos de ellos Si no los conocemos Si no se les graba Ahora Etcétera Vamos a perderlos Y también Es una manera De validarlos Frente a un público Más amplio Que no ha tenido La posibilidad De conocerlos De manera directa Y las nuevas generaciones ¿No? Claro El compromiso mío Propiamente Yo vengo Aparte de haber estado Metido en la música Y componiendo Mucha Y siendo autor También De muchas cuecas porteñas ¿Cierto? El estilo porteño Y Fue Cuando conocí a este viejito ¿Cierto? Empezar a A decir Chuta Entonces tenemos Si está él Hay más Entonces ahí empecé Empecé a conocer más Bueno ya conocí a varios ¿Cierto? Pero la idea era rescatar También a algunos Que están en la En la penura Porque Porque todos conocen Mucha gente Conocen a Luis Indiceño Por ejemplo De Valparaíso A la isla De la fantasía Y todo Pero todavía Volviendo al punto De que todavía Quedan Víjitos que Que tienen mucho Que dejar De todo el paraíso Además que No es solamente Reconocerlos a ellos Sino también Su mirada Sobre el puerto Una ciudad Que cambia Constantemente Pero que Estas cuecas Escritas Y vividas Desde el puerto También Nos hablan De estas experiencias De estos distintos momentos En el caso Justamente En el caso de Ramón Son las cuecas escritas Son las cuecas escritas Porque él tiene Si tú miras Su canto Bueno aquí Aquí tocaron ustedes Dos que estaban Solamente con guitarra Pero este trabajo Fue musicalizado Completo ¿Cierto? De atrás para adelante Porque normalmente Uno hace la música Y después pone la voz ¿Cierto? En este caso Se tomó el registro De él Porque había que tomarlo Lo más cuadrado posible Y después se musicalizó El disco viene Musicalizado A concho ¿Cierto? Y algunos temas En crudo también Como los que ustedes mostraron Ahora El cantando y contando Mi vida en cuecas Obviamente tal Fija Su mirada Su directriz En 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 juntar ¿Cierto? Todo esto Viejito Y buscar la línea Conductora Porque todos ellos Terminaban A pesar de que Cantaban Balses, boleros Tango ¿Cierto? Terminaban cantando cuecas Ramón En sus letras ¿Cierto? Tiene una mirada Descriptiva De Valparaíso Muy simple Y muy hermosa Por el hecho De que hay muchos Compositores Que no Que Incluyendo una vez Que nos complicamos Con No te digo cuánto Y Y él sale Con Con Tres notas Con palabras simples Con Me gusta ir a playar Chavera de Guanderito Por ejemplo Y cosas Cosas muy simples Ahora Los otros maestros ¿Cierto? Que ya están Siendo grabados En este proyecto De cinco volúmenes Quizá algunos No tienen composiciones propias Pero sí Entramos Al plano De la interpretación Del plano Del conocimiento De la cultura Porteña Tienen mucho Que entregar también A pesar de que no tienen Composiciones propias Pero La forma De cantar El vals En el puerto Se toca Algunos Folcloristas Ya Consideran Que sea Un vals Peruano Probablemente Ya es un vals Porteño Porque en realidad No se toca Como vals Peruano Pero sí Algunos Fueron Vals Peruanos Alguna vez En su momento Claro Y además Es entretenido Ver como Ese sincretismo Musical Va generando Una identidad propia Justamente Como Valparaíso Está bañado Y siempre Ha estado bañado Por una cantidad De extranjeros Y de gente Afuerina Siempre No puedo sentir La palabra Que siempre Se han recibido Muy bien En Valparaíso Siempre Tiene un baño De algo Nuevo ¿Cierto? En este caso La cueca Porteña Por ejemplo El nacimiento En parte La cueca Con el estilo Del puerto Netamente Se basa en eso En ritmo Extrapolado Intintivamente Por estos viejitos No a propósito Ojo Solo instintivamente Viejitos que tocaban Bolero Viejitos que tocaban Barcelona Pero siempre Terminaban cantando Cueca Por eso que Esto se llama Cantando y contando Mi vida en cueca Por ahí Se nos escaparon Algunos viejitos Que en realidad Ya no están con nosotros Como fue Juan Poflores ¿Cierto? Chaco Morales El tío Lía Gracias a Dios Alcanzó a tener su libro Pero la idea Era poder grabarlos Y poder escuchar De voz propia ¿Cierto? Su vivencia Y su vida Como lo hacen acá En este disco Bueno La invitación Entonces Esas que busquen El disco Está en las plataformas Digitales En donde pueden Escuchar música Cantando y contando Mi vida en cueca Este es el volumen Uno Dedicado A la figura De Ramón Guaso Alvarado Quedan cuatro más Estamos conversando Con el gestor De este proyecto El folclorista Rafael Arroyo Para terminar Rafael Y para que nos puedas Ir adelantando ¿Quiénes son las cuatro Figuras que se vienen En los próximos volúmenes? Mira, anoche estuve Conversando con ellos Que estaba Don César Olivares ¿Cierto? Octogenario también Está también Uno de los El cantor épico De los afuerinos El legendario Como decimos Porque ellos partieron O sea, en parte Ellos dieron El puntatío inicial A un estilo Muy porteño Ya reconocido Como fueron los afuerinos ¿Cierto? De Alberto Ponce Por ahí Ya estamos viendo La posibilidad De que Lucy Pueda grabarlo Pero ya va a depender De sus tiempos Y sus cosas Porque ya Ya tienen Un recorrido más grande Y el quinto Es un poco más Como una sorpresa Porque son Historias porteñas Contadas por los porteños Y con una recopilación De los más antiguos Y de los que ya están Perfecto Algunas canciones Por aquí De recopilación De ellos Que nos están Como Tocando Juan Pó Como también Jorge Montín ¿Cierto? Y por ahí Valcambi Bueno, vamos a estar atentos Entonces Ahora la invitación La dejamos de hecho Buscar en las plataformas Cantando y Contando Mi Vida en Cueca Volumen 1 Dedicado a Ramón Guaso Alvarado Muchas gracias Rafael Por conversar con nosotros Acá en Radio Universidad de Chile Que tengas buena tarde Ya pues Muchas gracias Hasta luego Hasta luego Ya lo saben Busquen Cantando y Contando Mi Vida en Cueca Están las distintas Plataformas digitales Para que la escuchen Y además va a ser Destruido en bibliotecas Y colegios del país Y prontamente También va a poder Adquirirse en formato físico Este es un trabajo De Rafael Arroyo Junto con el sello Mescalina De Valparaíso Y que ha contado Con también El financiamiento De el Ministerio De la Cultura Y las Artes En sus fondos De la música Vamos a ir a escuchar Ahora música Pero nos vamos a mover Hacia Argentina Porque un día como hoy Fue lanzado El disco Siempre es hoy De Gustavo Cerati De ese disco Escuchamos cosas imposibles Si un amor Cayó del cielo No pregunto más En mis sueños Nunca pierdo La oportunidad Aunque a veces Se equivoquen No confundo más Voy a hacer Que mis cenizas Vuelvan al papel Siempre soy Ya es parte de mi ser Siempre soy Lo claro entre los dos Siempre soy Eso es parte de mi ser Y quiero hacer Cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles Cosas imposibles ¡Suscríbete al canal! 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 entonces. Exacto, bueno dejamos la invitación hecha Francisco, se nos va el programa, pero te agradecemos tanto que hayas contestado nuestro llamado para invitar a nuestros auditores y auditores a participar entonces esta aula abierta donde vas a estar, me imagino, desarrollando más en extenso esto que nos has hecho un adelanto aquí en la radio, muchas gracias Lo intentaré, pero gracias a ti Un abrazo Conversábamos con Francisco Bruñoli director del Museo de Arte Contemporáneo, destacadísimo artista el mismo también académico y quien va a estar llevando esta aula abierta este día 27 y 28 de noviembre, mañana y pasado a las 17.30 horas en la sala de conferencias del MAC Parque Forestal para conocer Modernidad, Pistoleto y Arte Contemporáneo se titula y además pueden aprovechar de ir antes, darse una vueltecita mirar la exhibición de Pistoleto cada punto es el centro el universo y cada persona es el centro de la sociedad, hartas cosas para pensar nosotros tenemos que dejar hasta aquí el semáforo de hoy, muchísimas gracias al Pancho que nos ha puesto al aire hoy día y a Super Tania que es la productora de este programa nosotros nos encontramos mañana al mediodía y les invitamos a que se queden con las noticias de Radio Universidad de Chile, que estén bien hasta acá el semáforo de hoy Antonella Esteves y sus invitados les esperan pronto en una nueva edición de este espacio del Departamento de Prensa de Radio Universidad de Chile, dirección Patricio López, edición Diana Porras, producción Tania González Tania González Tania González Tania González Tania González Tania González